Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es un tratamiento inocuo porque no hay forma de que dé alergia o reacción porque es de las mismas plaquetas de la persona, de manera que no hay forma de rechazo al tratamiento. Se puede realizar aproximadamente cada 21 días, que es el ciclo de regeneración de la piel y en pacientes que tienen manchas, se les supiera realizarlo una vez a la semana por cuatro semanas continuas combinado con otros tratamientos como láser y pilias también. Gracias. Gracias. Y se hace 7 días, para el tratamiento, se pasa en la centrífuga y se centrífuga durante 10 a 15 minutos. Así que para la palabra seráайте. Gracias.